Esta carrera, arrancan los participantes, la partida es bastante pareja, viene por la parte central de la pista el número 4, el ejemplar Rockin' Ruth, y ahora le desplaza el número 3, Banana Kova, y ahora irrumpe el número 7, Polarization, y están luchando en primer lugar. Banana Kova por dentro, Polarization por fuera, en el tercero se acomoda el ejemplar No Body's Angel, enseguida anda por la baranda el número 4, Rockin' Ruth, la pelea entre Banana Kova y Polarization, 22-2, el primer cuarto de milla, Polarization por fuera, Banana Kova por dentro, a 6 cuerpos viene pasando el ejemplar Rockin' Ruth al tercero, la pelea entre estos dos ejemplares es a fuego, domina por la parte externa el caballo Polarization, Polarization, entran en la recta final, Polarization por centro de cancha, dominando la primera del pick 6, Banana Kova vuelve a la pelea por dentro, y se viene acercando el ejemplar Rockin' Ruth por entre los dos, y viene volando Grealish Striker por el centro, Grealish Striker imparable el número 2, Grealish Striker viene pasando a ganar la primera del pick 6, se defiende el 4, Rockin' Ruth por dentro, segundo Grealish Striker que no lo pudo pasar, Gracias por ver el video.